Mi gente, mi gente, ¿cómo estamos esos manáticos del boxeo? ¿Qué creen, mi gente? Tijuana amaneció con un nuevo campeón del mundo. Sí, mi gente, ayer se llevó a cabo en Puerto Rico una pelea entre Alberto Machado y Ángel Cierro, mi gente. Y déjame decir, mi gente, que qué buena pelea, mi gente. Ángel Cierro fue a la lona en el primer round y en el segundo round, mi gente. Y ya después, como del cuarto round, volteó la pelea. Y en el seis round, mi gente, pasó lo que nadie se esperaba que pasaba. Con una izquierda, mi gente, Ángel Cierro noqueó a Alberto Machado. Y ahí quedó, ya no se levantó, mi gente. Nadie se lo podía creer, mi gente, ni él. Porque las respuestas estaban a tres contra uno. Y esta pelea, Ángel Cierro, la tomó unos días antes de la pelea. Como quien dice que él no más era carne para Machado. Pero no, mi gente, este corazón mexicano lo sacó adelante, mi gente. Ok, mi gente, denle like a mi video y, por favor, agréguense a mi canal. Y arriba, Tijuana, mi gente. Gracias. Adiós.